Un cabezazo que después le queda a Salomón Drandon, con potencia, con fuerza, no pierde su perfil y de zurda saca este zurdazo potente que lanza el tiro de esquina del arquero Ospi Al minuto 11 avisaba Colombia contra Adamel Falcao García Zurdazo que se va cerca del palo de la mano izquierda del arquero Daniel Hernández Al minuto 12, en un saque de David Ospina, empieza el gol de los venezolanos El cabezazo es de Cicero, el que la tiene es Juan Arango, habilitando otra vez a Salomón Drandon Que inquietud durante los 15 primeros minutos de este primer tiempo, en el lado de la defensa colombiana Inatajable para David Ospina, buena habilitación de Juan Arango Gana en potencia a Amaranto Perea y el del cierre es Carlos Valdés 4 minutos después, al minuto 15, un cabezazo de Luis Amaranto Perea lanzado al ataque después del tiro de esquina Y al 20, otra vez, otro cabezazo de James Rodríguez Que llegaba acompañándolo a Radamel Falcao García 1 a 0 en el estadio Cachamay, Colombia Este momento el tercero de la tabla eliminatoria con 19 puntos Volvemos a Venezuela, Javier ¡Gracias! ¡Gracias!